No le interesa weón, no le interesa Es tan de general quien es, porque me ha tocado en el loto anterior ¿Quién es? Es el Puch, ¿no? No, yo voy a jugar Puch Mira, no hay Puch Voy a ir 4, voy a ir 4, eso es el que me ha sacado Puch 5, weón Voy a ir 4, mira, han baneado a Windranger y han baneado Puch Los únicos aires que quería jugar, weón Por favor, cualquier cosa, weón Piquen nomás, piquen Los únicos aires que quería jugar, los han baneado Estás loco, weón La Windranger no puleaba No puedo ir a pulear Porque han puesto un sentry ahí y se lo he de guardeado, bruto ¿Entiendes o no? He puesto un sentry y se lo he de guardeado Como que venga arriba Hoy, lárgate No te voy a jugar, no te voy a jugar Lárgate, lárgate Lárgate, no voy a jugar posición 5 para tu porquería de Puch Que has sacado el otro Dota, lárgate Lárgate Te voy avisando nomás, no Ojalá juegue esto Loco, este hijo de puta Este hijo de puta Del Leshrak Ha sacado Puch El anterior Dota Puch 5, cuando a mí me tocó jugar 4 Después de 20 Dotas Así que me puede chupar bien la pinga, weón ¿Por qué no comprar ni un puto guard? Ni un sentry voy a comprar Guatepera Río de nuevo Por las bases, aguatepera Río de nuevo No es posible que de 20 Dotas 19 me toque jugar posición 5 Y cuando me toca jugar posición 4 La guan saca Puch 5 No es posible esa mierda Ven, ven, ven Samba el Lion, ven Ahora Lesh, mira Esto se llama Pulear Pulear se llama Pulear de costado Pulear de costado Muy yuca meter la lanza, gente Muy difícil Se compró el libro Se compró el libro Se compró el libro Puta madre Estaba muy concentrado Y se compró el libro De esa calca, weón Se compró el libro De esa cochinada, weón ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene, weón? ¿Por qué todos los weónes que juegan conmigo así no hacen lo mismo, weón? Pueden jugar normal, no más A su madre, weón Qué estrés Lo peor es que me ha cagado ¿Dónde? Sí, weón ¿Para qué te pegaste ahí? Para ganar experiencia, pez ¿Qué? ¿Vos a quedar nivel 4? ¿Vos a quedar nivel 4? ¿Arriba? Tengo que estar ahí, weón Bueno, ya, pez, weón ¿Qué weónas chucha voy a hacer, pez, weón? Pero tengo que ganar la experiencia de la torre Si no me va a quedar nivel 4 Después no voy a hacer ni mierda ¿Para qué te pegaste ahí? ¿Qué, weón, me voy a hacer? Me voy al bosque Me voy al bosque ¿Quiere que me quita el bosque? ¿Qué pasa? Ah, weón, va Pregúntate, lo juro, weón Esto por estupidez, no, weón Algo que me ayudó ¿Para qué te pegaste ahí? ¿Qué me ayudó? Me intercala con otro servidor Si eso ya voy a hacer el otro mes ya Es el último, ve Que juego con peruanos ya, weón O mejor dicho en el servidor de Perú, weón Es la última vez que fue en el servidor de Perú, mejor dicho Y hay mucha mierda ¿Van a ir o no van a ir? El Ursa no está ¡Van a ir! ¡Van a ir! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a hacer justicia voy a hacer justicia voy a hacer justicia esa no puede ganar voy a hacer justicia voy a hacer justicia voy a hacer justicia voy a hacer justicia que rico mierda huevón que rico te lo juro huevón que delicioso se sintió eso huevón como chucha como chucha voy a dejar que esta porquería gane huevón mira 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 michi porque has hecho eso mira 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 este huevón el único dota el único dota que me ha tocado jugar posición 4 en 5 días en 5 días que me ha tocado jugar posición 4 y este hijo de puta me ha sacado puj 5 puj 5 ha sacado huevón y ha comprado un guard cada 10 minutos este hijo de perra ya ha acabado 2-13 2-13 me vuelve a tocar con ese huevón y ese huevón va a creer o sea le digo oye concha de tu madre encima que sacas puj 5 deja mi 4 y el huevón dice ya le llego al huevo ya te llego al huevo ya está bien te llego al pincho que hiciste sacaste tu letra 4 no y que hiciste que hiciste con tu letra 4 te llevaste todos los kills mira 5 kills 2.100 de network mira 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 5 kills 5 kills una muerte mira todos los kills él no ha matado solo todos los kills han sido porque hemos sido en trilínea y ese hijo de perra los ha carroñado y este huevón mira lo que se ha sacado ahorrando el oro a 3 muertes solo porque no se compraba nada mira mira Travel Travel y Glimmer pues huevón Travel y Glimmer se ha sacado este hijo de puta y ese aún piensa ese aún cree que yo voy a permitir que ese huevón gane este Dota o sea yo iba a permitir que ese huevón gane por los demás pero al final digo recomiéndenme recomiéndenme por la carrera dijo ya no o sea no es posible huevón no es posible me venía venía de jugarme 5 dotas posición 5 y no 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 se puede pues huevón o sea tiene que haber algo de justicia en el mundo ¿no? tiene que haber algo de justicia pues huevón si el mundo no te da justicia tú tienes que hacer que la justicia suceda pues ya la mierda pues ya chupela pinga ese huevón joder perra soy el anciano justiciero el anciano que busca la justicia en un en un servidor donde no hay justicia chupela pinga